Sí, bueno, creo que tenían lo que tenían que hacer aquí, tenían 90 minutos para dar la vuelta a un partido, tenían claro nuestro estilo con Fero y bueno, pues con más poder en ese sentido y al final te creces, dices, ahora es el momento de atacar, tienes una más específicamente porque al final se nota y nos hemos apretado para seguir en eso, que no llegaran, que tenemos la posición del balón y creo que eso ha sido. Al final no es el final del Champions, o sea, ellos tienen una ocasión y nosotros tenemos ocasiones, o sea, que les fiqui y ganen, creo que así han tenido suerte hoy en la explosión con el penal, pero también se ha generado eso, lo han generado y ha ido bien, como digo, creo que han hecho 90 minutos muy buenos con nosotros, el segundo jugando y eso ha hecho con la victoria. Es el problema, que no queremos crecer el pan nuestro de cada día, al final es algo muy complicado, creo que se tiene que valorar que al final si no llegamos nuestro fracaso no nuestro fracaso, estamos en una final más, creo que se tiene que valorar el trabajo que hacemos todo el año, toda la temporada y bueno, es una recompensa, estoy contentísimo, una final más, creo que esta final no estaba de cara, hemos resuelto un partido muy importante y bueno, vamos a poder jugar. Y estoy súper orgullosa de la afición que tenemos, el va ser más que un club y se nota día a día, estoy súper contenta de esta afición, miraba, miraba cap al córner y emportaba la play de gallina, creo que es algo imprescindible y orgullosa de la que se va a tener. ¿No te han dejado chutar el penal? ¿Te voléis chutar el penal, avui? No, no me importaba, creo que ya nos ha dado 90 minutos y eso sí. ¿Te ha sorprendido que sea Rolfo o los entrenamientos se han asciutado unos cuantos y los pica bien? Bueno, creo que tenéis el sol de que tenemos muchos jugadores que se han tirado muy bien los penales y bueno, había tocado a Rolfo, confiaba en él y sabía que iba a ir a ficar y ya está. Bueno, les digo la verdad me da igual, que ganes la final, me da igual contra quien, quiero ganarla, si es contra Lidón bien, si es contra el PSG también bien, si a quien venga, pues decidiremos a ganar. Me siento increíble, fue un gran juego, estoy muy feliz que pudimos cambiarlo, tuvimos un inicio difícil, tuvimos 1-0 y ahora, ganando 2-0, creímoslo y hicimos una buena performance. Sí, es increíble, me encanta las situaciones, me sentí la presión, pero estaba calma y sabía lo que quería hacer y quería ponerlo en el objetivo. Y como vemos, Aitana, ella creó lo para nosotros, así que fue fácil para mí ir allí y hacerla. ¿Esto fue tu primer penales con Barcelona? No, he estado grabando mucho antes. ¿Eso esperabas que tomara esa responsabilidad si hubiera un penales con Mariano? No sé, no sé, yo era la que estaba la primera, así que estaba tomando la lista porque estaba en la lista, así que era la que debería tomarlo. Así que fuiste la primera en la lista, antes del juego. Sí, sí. Es una final de cuatro en un año por el Barça en el Champions League, ¿cómo se siente ahora? No, 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 ya siente increíble. Una es muy increíble. Hemos rechazado, pienso que en los dos kalmas Me parece que los minutos extra extra fueron muy largos, yo pensé, ¡ah! ¡Viste! Pero en el final, solo continúe a la lucha, solo tenemos que mantener la bola. Y en el final, cuando el refiero estaba gritando, me quedé muy feliz. No, no es fácil, no es fácil. Es algo espectacular, algo grandioso que ha hecho este equipo. Y muy contentas, muy ilusionadas de un escenario tan difícil y con el 0-1 en contra que veníamos. Pues la verdad que súper contentas porque era muy difícil. Yo creo que mentalmente todas lo teníamos ya desde el momento que salimos de Montjuic. En el sentido de, vamos convencidas a remontarlo, tenemos que creer. Y en el momento que ha marcado Gaitana, la verdad que ha sido... Bueno, hemos hecho algo difícil, que es empatar la eliminatoria. Y luego ya, pues la segunda parte, yo creo que hemos... Al principio hemos tenido control, hemos podido hacer jugadas buenas. Sí que es verdad que luego, entre la expulsión y el gol de Frido, ellas se han desplegado más porque no tenían nada que perder. Y es verdad que no se han pillado alguna... Pero bueno, yo creo que en general lo hemos controlado bien y bueno, contentas. No, la verdad que bien. Además, teniendo un partido en medio, pues también yo creo que mentalmente nos ha hecho no pensar en exceso en el sábado. Pero obviamente todo el mundo tenía la cabeza en este partido por las ganas y después del partido de allí en Montjuic, pues las ganas de que llegase el sábado. ¿Se han añadido 6 minutos al partido para vosotras en el campo? ¿Cuánto han durado? Pues si te digo que no me he dado ni cuenta, pues ya con eso te lo digo todo. Yo era defender al máximo porque ellas obviamente se han volcado, incluso han llegado a Bright de 9, que es muy buena remata de la cabeza, ya lo sabemos. Y era pues intentar controlarlo lo mejor posible porque al tener una menos, pues intentar controlar el partido y que pasasen los minutos para poder ganar y si teníamos alguna ocasión como la que hemos tenido, pues mucho mejor. Bueno, estás concentrada pero a la vez también lo disfrutas, es una pasada. Casi 40.000, ¿no? Si no me equivoco. Pues casi 40.000. Yo siempre me fijo, me intento fijar en las personas que vienen porque la verdad que ha sido un espectáculo, digno de unas semifinales y sobre todo pues contenta de todos los culos que han venido porque se han escuchado y nos han apoyado. Yo creo que, a ver, sí que es verdad que hay un comentario indazón que, bueno, ahí dolió un poquito, pero bueno, estamos en la final y lo hemos demostrado y otra vez este equipo pues ha sobrepasado los obstáculos que nos habían puesto. Gracias, doncs sí, ho hem aconseguit una vegada més i aquesta vegada no era gens fàcil perquè teníem un resultat advers a la nada, però aquest equip sempre ho he dit i sempre ho penso, se sap sobreposar aquests moments difícils i ho hem aconseguit. Quedi molt orgullosa una vegada més d'aquest equip que és una nova final i ja es diu d'hora perquè no és gens fàcil. Bé, molta èxtasi, era un gol necessari per l'equip, però bé encara quedava molt partit i no era res definitiu. Simplement, doncs que això ens ajudava a igualar si més no l'eliminatòria, però com bé dic quedava molt de partit i calia posar tot el focus en tot el que quedava per endavant. I així ho hem fet, hem aconseguit també l'expulsió de la jugadora Bucanen i això també ens ha facilitat el guanyar el partit, òbviament. Bé, al final, elles cansades, se generen més espais, en pots rebre millor entre línies, crec que hem tingut possessions més llargues. D'ğriboeMon l'equip, hi ha! N'me l'eh, hi ha!